Hola gente, si bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Bueno gente, en este video como estarán viendo en el titulo, al fin, al fin lo pude grabar, ser captado en cámara Así que, como estaba diciendo en el titulo, obviamente he matado a un pinche hacker Esos hackers que le arruinan toda la partida a ustedes mismos Así que ya, supongo que se encontraron con un montón de hackers Si no es el hacker que le dispara a la cabeza, si no es el hacker que se mete una piedra Si no es el hacker que tiene un paso a las cosas Y está harto, posta, estoy harto de los hackers ya, guacho, en todos lados Hacker, hacker, hacker Así que bueno, acá, en esta partidita nos tocó ver un hacker Y que se dé la casualidad que Mauro YouTube lo mate Así que lo espaldeo de esa parte nomás que lo maté, loco Así que me vengué, así que espero que disfruten el video No se olviden de dejar su pedazo de like Los nuevos los invito a suscribirse acá abajito en el botón rojo donde dice suscribirte Le picas ahí, activas campanita para que yo te notifique Todos los videos que subo o directo que estamos de luna a luna Así que ya sabes, crack Nos estamos viendo, lo dejo con el video Disfruten, chau chau No, soy un tarado, no soy un tarado, activé el paracaidante, bueno No, no creo Hoy tiró No, no tiro Pared no tengo botiquita intuición hace 3 horas no tengo botiquita intuición A mí me dejó un botiquín, iiii Julián, ¿Ves? El Julián, no, no ¿Qué pasó? No, 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 no Ay, estoy feliz ¿Están todos ahí? ¿Tienen gente? Hablen, pues No, 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 no Fíjate que Me maté, me maté A esta meta, salta pensando que tenían El dañador no tenía Otro hacker más, ¿o no? Simbolio Sí, abuelo Anda con acá Ahí paré el globo en el fondo ¿Dónde está el culiao? Allá en... Hay una nación, mirá No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Oh, la rompe la cabeza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 喔 El... No tenía 8, papu No si vas a poner un MP40 Sadly no ¿Y bala? ¡LoBALA, Globo! ¡No tengo bala! Si plopido me lo dan, papu Tiene compañero eso ¿No? acht No no, no no, esta volando No, el hunker, no, no, no ¿O sí? Viscar Tiene una pared Ahí está el hunker Si, en el camino El hacker Me vuelve la cabeza Me vuelve la cabeza ¡Nada! 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 El era creo moro, ¿lo mataste? Si Bueno, boludo, el era ¿El era? No sé, maté un hacker ¡Aaah! ¡Hacker muerto! No tengo ni cura, loco Mirá mi chaleco Mirá mi chaleco, y de costado A ver, vení a hacerlo, ve a ver ¡Ay babosa, me asustas! Estaba chala el chaleco este ¿Eh? No tengo casco, boludo Estaba chala La chalea ¡Gracias! ¡Gracias! Le rompí la cabeza al hacker este, boludo Manco del harto Botiquines, pásenme, que no tengo botiquines Igual la SMG, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por pasarme botiquines! Ahí está, me pasó Alex Alex, mi perra ¡Y loco! ¡Ya está! ¡Mate a un hacker! ¡Ya está! ¡Si se termina el video! ¡Ahora me matan otro hacker a mí! ¡Jajaja! ¡Que se termina el topo! ¡Eeah! ¡Le roto el bate! ¡Tac, tac! ¡Ha sido! ¡Ha sido preciso el tiro! ¡Como le gusta al hacker! ¡Todo en la cabeza! ¡Topos! Estos son mancos Sí, son todos, son topos No hacen jugar a los hackers Lo único que hacen es esto Apunta nomás para poder disparar todo en la cabeza ¡Todo en la cabeza! ¡Todo en la cabeza! ¡Todo en la cabeza! ¡Todo en la cabeza! ¡Uy! Se salió el juguete ¡Ahí está el juguete! ¡Uy! ¡Viene por acá! ¡El globo! ¡Menteamos Alex! ¡Menteamos Alex! ¡No me copien antes se va a elegir! ¡No soy marinero! ¡Yo soy capitán! ¡Yo soy capitán! ¡Yo soy capitán! ¡Mierda los vagos han venido todos! ¡Mira han visto que está el globo! ¡Porque acá están todos acá! ¡Dale papi! ¡Dámela toda! ¡Toda, toda, toda! ¡Ay babosa me asusta! ¡Corre pizarraco! ¡Corre! ¡Tenico! ¡Ya es que empare! ¡No! ¡Ay! ¡Bach! ¡Bua! ¡A ver! ¡Papus! ¡A ver papus! ¡A ver papus! ¡A ver papus! ¡Feliciendo! ¡Feliciendo! ¡A ver papus! ¡Feliciendo! 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 no tengo ni curativa, compatible, así que corra corra corra, corra, corra corra, corra ya no tengo ya no tengo nada igual llegale, llegale, yo te voy a buscar si llega, si llega si llega, si llega ay 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 mira eso traigo del what? pensé que lo había bajado ese loco no mira que lo levanta, no mira que lo levanto no, que de nuevo te bajo, de nuevo no, de atrás, de atrás si, si, de atrás, de atrás mira no, no veo donde esta oh mira este espera hermano me quedes sin pared o no vale, me quedes sin pared vale, me quedes sin pared que potencial alis no bueno, tu estas pendejo o qué hijo no, baque uno ¡Vin Ale, dale, dale! Baje uno, dale, dale, vení Vení Ale culiao Ahí donde el piso dale dale, dale No ahí se, sino tiza el otro No pase de largo No Ale, no, Ale culiao No, no acá esta Ale Dale dale Eh, ganala Ganala dale, ganala no, dale, no la puede mirá, los topos, mirá 0 kills, mirá 2 kills, no, fue insane topo, boludo mirá, ya se estaba apuntando ya, se lo dejaba igual, era re topo, y no tenía ni una de kill ah, loco, mirá para bailar la bamba te necesito una poca de gracia